La candidatura de Yolanda es el anuncio más preanunciado de la historia de la humanidad. Aunque el plato le está quedando rancio, pónmelo de la abejita maya primero. Hola a todas y a todos. Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las 11 y media, a un acto de sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que, si os animáis, os espero. ¡Un biquiñón! ¡Qué cuqui! Yolanda nos habla como una profesora de parvulitos convocando a una excursión campestre. Pero miren, detrás del tono pueril de la apariencia naif, ahí se está librando una batalla política cara de perro.